Y desde Bruselas nos llega la noticia de una doble explosión que ha tenido lugar en el aeropuerto de Bruselas-Tabetem, en la capital belga. Poco después de las 8 de la mañana se ha procedido al cierre de las instalaciones. La policía confirma la existencia de al menos un muerto, aunque la mayoría de medios belgas hablan de varios muertos y numerosos heridos. Se desconoce la causa de la explosión, aunque las autoridades mantienen la prudencia y rehusan por el momento hablar de motivos terroristas. Recordemos que hace tan solo tres días de la detención en Bruselas del yihadista Salab de Slam, huido tras los atentados de París de noviembre que provocaron 130 muertos. Otra explosión ha dejado varios heridos en la estación de metro de Malbec, en pleno centro de Bruselas y muy cerca de las instituciones europeas. Todo el servicio de metro ha sido suspendido. La principal agencia de noticias belga y el diario Les Soares afirman que poco antes de las explosiones se escucharon disparos y gritos en árabe en la terminal del aeropuerto de Zabetem. El aeropuerto permanece cerrado desde poco después de las 8 de la mañana, cuando se han registrado las explosiones. Ya ha sido totalmente desalojado y solo los aviones pendientes de aterrizaje han podido tomar tierra en la capital belga. En el segundo aeropuerto de Bruselas, situado en la localidad de Charloa, sur de la capital belga, ha convocado una reunión de crisis para examinar la situación y ayudar a gestionar el tráfico aéreo. El gobierno ha elevado el nivel de alerta en todo el país hasta 4, su máximo. El terror ha golpeado a Bruselas este martes. Dos explosiones en el principal aeropuerto de la capital belga han causado al menos 13 muertos y 35 heridos, según las autoridades. El gobierno de Bruselas ha cerrado todas las líneas de transporte público y ha pedido a los ciudadanos quedarse donde se encuentren. Las autoridades sospechan de un atentado suicida. Recordemos que hace tres días de la detención en Bruselas del yihadista Salah Abdeslam, huido tras los atentados de París de noviembre que provocaron 130 muertos.